Convive con tu lado natural. Ven a conocer el nuevo fraccionamiento privado Bosque Boreal en Apodaca. Te esperamos con tu familia este domingo 21 de febrero. A partir de las 10 de la mañana, nuestra gran inauguración. Aprovecha precios especiales desde 695 mil y bonificaciones de hasta 55 mil pesos. Acércate. Casas Haber.